¿Cuál era el pi izquierdo? Flau... Cata flau... ¿El pi izquierdo? ¿Cuál era el izquierdo? Flau... Chumi ... Estira la flauta... Cata flau... Chumi chumi !!!! Flau, cata flau, cata flau, 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 chubi, chubi, chubi. Estira la flauta, estira la flauta. ¿Cómo estira Lucía, eh? Cata flau, cata flau, flau, flau. ¡Gaño Lucía!